Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal como estáis? Aquí se da un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo, un nuevo directo y como podéis ver, por fin, ha llegado el día 15 de octubre del año 2020 y estamos con este Age of Empires 3 Definitive Edition comenzando, vamos, comenzando entre comillas porque la semana pasada ya estuvimos probando la beta ya estuvimos jugando algunas de las campañas en particular la campaña de nuestro amigo Morgan Black y aquí, pues lo que vamos a hacer, ya con el producto final es continuar justo donde lo dejamos al final del primer acto de la campaña de sangre, hielo y acero y luego, pues, continuar con el resto de campañas que tiene el juego original, ¿vale? más sus expansiones pero, como sabéis, este Age of Empires 3 Definitive Edition además agrega batallas históricas agrega el arte de la guerra y algunas características nuevas así que vamos a verlas voy a enseñároslas un poquito por encima y en próximos días cuando vaya surgiendo, cuando vaya apeteciendo las iremos jugando, mi idea es jugar todas las batallas históricas y traerlas aquí para vosotros así que sin más, sed todos bienvenidos y mil gracias por estar en el canal otro día más muchísimas gracias de todo corazón por el apoyo y el cariño apoyo vídeo tras vídeo, serie tras serie, directo tras directo y bueno, deciros que estoy reventado hoy he tenido un día intensísimo he tenido clase y toda la pesca todo el día por ahí el lío del COVID, estrés, no sé qué mascarillas y cosas malas, vale pero estoy aquí y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda me duele un montón la cabeza pero me he tomado una pastillita a ver si se me pasa y puedo jugar con toda la calma del mundo está por ahí la Piblé qué tal todo está por ahí también Cero está por ahí Honniers ojalá él siga metido más civilización y más campañas yo, con que le metieran campañas ya estaría contento, Honniers está por ahí Jack bienvenido Jack está por ahí Alex qué tal, bienvenidos chicos muchas gracias a todos por pasaros y bueno, tengo puesta de Metrópolis Sevilla como podéis ver pero bueno, podéis cambiar y poner otra cualquiera de ellas vale, si queréis ponemos por ejemplo la de Aztecas que es una maravilla también creo que es Tenochtitlán y a bueno simplemente el fondo de pantalla y a qué os iba a enseñar os iba a enseñar las batallas históricas porque tengo una desbloqueada y os puedo enseñar un poco el formato ya las jugaremos más adelante y hoy en particular vamos a seguir con la campaña pero en el futuro pues jugaremos las batallas históricas vale chicos entonces os enseño un poco el formato de acuerdo aquí tenemos una interfaz en la que nos van saliendo diferentes batallas históricas y de momento solo tenemos una me da la sensación me da a mí la sensación de que las batallas históricas van a ir con el tiempo es decir van a ir progresivamente en el tiempo vale la primera que tenemos es Argel en 1516 comienzos del siglo XVI comienzo de la edad moderna y que a partir de ahí llegaremos prácticamente a finales del siglo XIX esa es la sensación que a mí me da que va a haber batallas pocas batallas del principio de la modernidad y muchas en el siglo XIX muchas en el siglo XVIII esa es a mí la sensación que me da de acuerdo la primera que tenemos de todas maneras es Argel es una batalla entre españoles y marroquíes entre españoles y berberiscos mejor dicho en la cual jugaremos con los berberiscos pero eso será en otro directo vale chicos en otro día le daremos caña tengo ganas de todas maneras de probarlo tengo ganas tengo muchas ganas hombre está por ahí Glorfinder está por ahí Alberto está también por ahí Xavi bienvenidos chicos apretarle el tercer ojo entre las cejas más o menos y se te va dolor de cabeza a ver a ver a ver no se va pero he conseguido que alguien que me siga me siga en el canal Samuel bienvenido bienvenido que tal todo ay madre voy a llorar a mí no me ha visto aún pues ya te he visto Glorfinder un abrazo y un beso para ti bebé bueno os cuento también tenemos ahora el arte de la guerra completamente desbloqueado sabéis que aquí en el canal en la beta jugamos las dos primeras misiones que fue economía inicial y tesoros pues ahora las tenemos todas para jugarlas cosa que haremos también otro día vale pero hoy chicos vamos a continuar con el modo historia vamos a continuar con las campañas vale ese es un poco el planning como veis ahora tenemos todas las campañas desbloqueadas sangre, hielo y acero fuego y sombras y las dinastías asiáticas vale cada una de ellas responde por supuesto al juego original el primero la primera expansión que fue Warships y la segunda expansión que fue Asian Dynasties vamos a continuar con sangre, hielo y acero y como podéis ver tengo ya me he tomado yo la molestia de pasar todas las misiones de la vamos pasarlas con trucos de las que fuimos jugando en la beta para no tener que volverlas a jugar hoy y que nos tragáis un poco todo el rollo volveremos a jugar estas campañas en difícil dentro de un tiempo cuando pase el tiempo vale pero de momento vamos a continuar justo donde lo dejamos que fue después de la misión de la fuente de la juventud así que vamos a ver que ocurre con Morgan y con Lizzie y que ocurre con el futuro de las campañas de acuerdo así que ese es un poco el planning de la noche espero que lo pasemos super guay vale hombre está por ahí bolleringo que tal todo como va la movida por fin por fin tengo ya muchas ganas la cinemática mola una barbaridad la he estado viendo antes un poquito y la cinemática mola una barbaridad gráficamente el juego si creíais que en la beta el juego era bestia gráficamente aquí ya es locura absoluta vale o sea está más bestia está más bestia aún gráficamente lo que si el rendimiento tienen que retocar un poquito vale se pierde algún frame pero eso será cuestión de un par de parches vale amigos nos vamos un posible futuro le doy volumen a esto y le damos irico gracias por el host ahora os cuento del doblaje vale Lizzie ha perdido su espana y sería varios años antes que realmente perdiste morgan no estoy seguro si era realmente mi gran 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 pero la gente dice que tengo tempe de pirata ¿hay algo especial sobre el agua de la fonte? todo lo que sé es que el círculo volvería a encontrar bueno tenía algo de especial el agua de la fuente o no lo tenía la fuente de la juventud ya sabéis que destruyen Lizzie y Morgan y bueno tremendo lavado de cada la cinemática es una barbaridad absoluta es una barbaridad absoluta las cinemáticas no están en castellano ya os lo digo al menos de momento no están en castellano están en inglés pero el resto del juego es decir cinemáticas in game como puede ser la tierra del halcón de malta está en castellano los diálogos dentro de las misiones todo en castellano con el doblaje original del juego ¿vale? con el doblaje original no tiene doblaje nuevo ¿vale? al menos estas campañas de Lizzie Morgan y demás ¿vale? no sé luego las de Warchiv si habrán cambiado algo y demás pero estas doblaje original en las misiones y luego las cinemáticas todo en inglés ¿vale? al menos de momento ¿ya viste batallas históricas? solo tengo una desbloqueada porque no hemos jugado pero las hemos estado mirando un poquito y bienvenido Nacho por cierto está por ahí también Benjamín lo descargué pero no me va fluido bájale los gráficos porque tira tira bastante tira bastante bueno amigos ya podría aprender Warcraft 3 sí las cinemáticas las han dejado espectaculares pero verdaderamente espectaculares amigos hemos terminado la historia de Morgan hemos terminado la historia de Lizzie y como no podría ser de otra manera pues nos vamos con el segundo de los actos hemos terminado el primero que es sangre ahora nos vamos con hielo que es el acto del amigo John Black una aclaración del idioma que me perdí las cinemáticas cordas del juego están en inglés pero todo lo que es cinemáticas in game y el propio juego digamos los diálogos del propio juego todo en castellano todo en español de España el doblaje original del año 2005 ¿de acuerdo? ¿acertaste alguna batalla histórica? tengo que mirar cuál es la lista entera porque de momento solo tengo una Nacho pero cuando vea todas te diré ¿vale? nos vamos chicos con el segundo de los actos de la campaña hielo primera misión llamamiento let's go a mediados del siglo XVIII ya se habían fundado muchas prósperas colonias en el nuevo mundo pero los conflictos europeos pronto irrepirían en las Américas así es amigos así es siempre se dijo que John Black el nieto de Morgan tenía más amigos muchas gracias por el follow pero un hombre un mohawk llamado Kanienke estuvo siempre a su lado aunque hubo entre ambos una amistosa rivalidad demasiado lento John Black antes eras más rápido y tú antes tenías mejor vista tu flecha ha errado el blanco ha sido mi disparo el que lo derribó ya queda poco hasta Brunswick muchachos la marcha ha sido larga y dura y merecemos una comida caliente esto es una pérdida de tiempo tu tío ve una sombra en el bosque y pide auxilio Stuart no es el comandante que fue mi abuelo Morgan pero si dice que la colonia está amenazada yo me lo creo porque iban a atacar los Cherokees Brunswick está lejos de sus territorios quién sabe los colonos no se pueden permitir correr riesgos y mientras nos llenen los bolsillos sus intereses son los míos las cinemáticas van un poco regular si las veis con un poquito de lag con un poquito de pérdida de frames es por eso John gracias a Dios que has venido que ha pasado aquí donde está la guarnición todo lo que queda son estos pocos hombres los demás murieron en el último asalto y los Cherokees se llevaron a casi todos los supervivientes se acerca una partida de guerreros está a menos de un kilómetro puedo oírlos refuerza las defensas y abre el arsenal que cada colono que pueda sostener un mosquete acuda a las murallas se viene el lío efectivamente es el doblador en español de España de Arzas y de Arcantos de acuerdo hola Dani bienvenido Stuart era bueno o malo me suena de original yo creo que es un pringao es un pringao suena un poco de lag en las cinemáticas si es es otra oleada de Cheronquis a la vista va así de acuerdo de acuerdo pues amigos comenzamos la segunda campaña del juego que es con el bueno de John Black y comenzamos como no podría ser de otra manera si juegas con con colon vamos con colonos americanos machacando Cherokis como no podría ser de otra manera parece ser Jorge Teixeira si los Cherokis han sido siempre vecinos pacíficos porque nos atacan no se porque han dejado de ser pacíficos de acuerdo tenemos dos héroes en esta campaña que es Kaninke y a John Black vale defiende tu centro urbano durante 15 minutos tenemos que sacar unidades ah no puedo tengo que meter mejoras entonces no puedo sacar no puedo sacar un cuartel si hombre crea colonias necesitaremos recursos para defender esta colonia también es garros si también es garros también es garros por cierto chicos llevamos como 20 minutillos de directo pero os lo comento para que no se si os apetece si tenéis ganas si os viene bien y tenéis el momento me vendría increíble compartir ese directo por redes sociales y esas cosas porque vendrían más panitas y tal y todos lo pasaremos mejor por cierto voy a leer un poco la descripción de John Black porque me llama la atención tío historia John Black hombre de frontera es nieto de Morgan es el nieto vale o sea del primer protagonista de nuestra de esta historia de las campañas de Lace 3 que era Morgan este es el nieto vale es el hijo de Philip Black y de carácter solitario como compañía prefiere a sus amigos a los colonos europeos y prefiere también la provinciana nueva inglaterra al bullicio de Boston y Filadelfia John mantiene la cabeza fría incluso la peor de las situaciones pero intentará vengarse con saña si se ve agraviado iroqueses amigos iroqueses digamos que la al pueblo iroques se le ha llamado vamos al pueblo haudenos nause se le ha llamado iroques dentro del imaginario europeo sorodin muchísimas gracias por el follow majo bienvenido vale tenemos como metrópoli Boston vamos a pedir mosqueteros hulanos vamos a pedir un cañón un falconete full falconetes y mosqueteros vamos a sacar 5 vale nieto de Morgan y Litsi en teoría Litsi es su abuela pero no lo dejan claro de hecho Sergio muchísimas gracias por el follow de hecho cuando lo cuenta cuando va contando la historia que lo hemos oído antes en la cinemática dice creo que era mi tatarabuela porque como Litsi al final era una pirata pues Dios sabe Dios sabe y tal pero en teoría es si es es la abuela de John la civilización con la que jugas es la alemana aunque sin carretones colonos si la civilización con la que jugamos en esta campaña o lo que es a la que más se asemeja es a los alemanes como en el caso de Morgan eran los españoles entre comillas por las unidades arcaicas si te había ido el follow Sorodin vaya por Dios que bien el café hasta ahora madre mía porque yo venía reventado me está sentando increíble como se la suda el pueblo ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿qué he dicho? sí está muy roto los rindles luego lo probaré de hecho me gustaría subirme un personaje antes de que salga la expansión creo que un druida tengo ganas de un druida hace muchísimo tiempo que no que no subo un druida ni juego con un druida ¿queréis que vayamos a ayudar a los trabajadores? ostras que Stuart también ataca ¿desde cuándo? en la versión original no atacaba Stuart ese pueblo necesita ayuda y nosotros aquí de chill ¿no? no es nada nuevo esto de no ayudar a los trabajadores ¿eh? no es nada nuevo ¿eh? ay madre 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 está por ahí Nick Series ¿qué tal todo querida? ¿cómo van las cosas? está por ahí Fabro también que no lo había visto me quedo un giga para terminar la descarga de Leitch qué emoción emocionante estarás a tope Fabro madre mía normal también te digo y estaba también por ahí Chris que acaba de llegar ahora y tal bueno pues bienvenidos chicos no es nada nuevo esto de de abandonar a los trabajadores a su suerte ¿eh? Magni no mires por favor Magni chingadísimo en plan de si es que yo ya lo sabía es que esto ya lo sabía yo madre mía los pobres cheroquis tío bueno pobre cheroquis que luego son malos en esta campaña los cheroquis ¿no? sí voy ahora madre mía John Black qué cojonazos tiene que se ha puesto aquí delante a dispararles ¿eh? más se basó en las atrocidades de Seto para escribir en su manifiesto vale se han tirado el centro urbano terrible terrible tío saludos desde Chile saludacos saludacos desde el otro lado del del Atlántico hola Sen bienvenido el perro cada momento que vivos es una agonía sí esto realmente está pensado para que lo hagas con los ulanos que es caballería y vengas rápido a la movida esta por cierto como podéis ver esta batalla ya incluye otro tipo de cosas otro tipo de unidades y demás porque en teoría está ubicada bastantes años después de la historia de Morgan vale está ubicada ya en el siglo XVIII y es otra movida vale ahora os leo vale chicos dadme un momentito que voy a pegarme aquí con los con los Cherokees entonces como podéis ver casi todo son unidades de pólvora ya no hay rodeleros ya no hay piqueros y tal luego por supuesto el juego tiene otras mecánicas en sus escaramuzas y en el otro jugador tiene un cañón tenemos que sacar entonces lo suyo sería sacar unos sulanos entonces voy a sacar un cuartel vamos un cuartel unas caballerizas y sacamos unos sulanos a ver que os leo que os leo que os leo cualquier NPC que termina a mano de ese cada momento que vivos una agonía chete una pregunta ¿cómo hago para cambiar la interfaz del juego como la tienes tú? es que puse la clásica y no me acostumbro mucho mira te vienes aquí a opciones ¿de acuerdo? en el menú principal también me vale ¿eh? opciones te vas a opciones de EU y aquí puedes cambiar entre configuración de HUD entre clásica estándar y definitiva yo tengo la definitiva porque es la que se supone que está pensada para que no notes tanto cambio entre Age of Empathes 2 y Age of Empathes 3 ¿vale? esa es la movida no puedo evitar ver a Arthas comandando su ejército contra los cheroquis hay que purgar a todos los cheroquis vale 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 eh Ulanos y estos son las Lanskenets vale vamos a sacar unos son señores con espadas muy grandes esta misión realmente hace referencia a la primera misión de Morgan si recordáis que era también defender el fuerte en Malta pues esta hace un poco la referencia ¿no? madre mía me han matado me han matado ya tres veces a los héroes o sea me han matado ya los héroes veinte veces tío o sea no puedo jugar a los videojuegos tío o sea no puedo no puedo no puedo jugar a videojuegos chicos y se vuelve a morir el perro tío es que me han matado en fin ¡socorro! otro poblado más colonos que vayan a la colonia los cheroquis nos persiguen van a matarnos todo el mundo a la colonia con Morgan no tenías un cañón real el pobre Morgan tenía ballesteros y ya y dando gracias tío menos mal que en este las muertes de héroes no son permanentes sí porque si no F en el chat el perro es un héroe sí en el juego original no estaba el perro de Jack de Jack iba a decir de John que es Screech o Scretch vale no tiene no tiene historia particular pero es el perro de John parece ser hombre está por el Soul ¿qué tal todo? recién saliendo de clases ¿cómo estás? pues bien me duele un montón la cabeza si te soy sincero estoy hoy hecho polvo tío de clases lío del COVID que hay muchísimo lío aquí en España ahora con el COVID los que seáis de vamos del país ya lo sabéis está la cosa muy chunga y nada cansado me duele un poco la cabeza y eso pero aquí deseando de viciar con vosotros ahora pertenecen a la milicia salía como una carta de Metrópoli el perro de Black ¿en serio? no sabía cero mira esto eso me lo me lo descubrís hombre Daronix buenas noches ya es el juego completo así es este ya es este Age of Empathes 3 Definitive Edition si os soy sincero se ve espectacular no sé qué opináis vosotros yo donde lo he notado muchísimo aquí se nota menos en el agua pero en el agua del Caribe que lo he visto en alguna misión de Morgan al tener que repetir algo y eso es una barbaridad en el Caribe es una verdadera barbaridad café por la noche mejor un cappuccino con galletas ojalá ojalá pero bueno café más que nada pues para para no morirme yo ahora estoy tomando menos chicos ¿sabéis lo que os digo? ahora estoy tomando menos café ¿sabéis que yo soy he sido gran bebedor de café siempre? pero estoy tomando un poquito menos estoy en los dos cafés al día por ahí en esta misión sí que había un perro en serio pues yo te juro que no tengo recuerdo del perro ah venga vamos a salvar a esos pobres infelices más colonos que vayan a la colonia yo hablando de mis propios de los propios colonos de la de los colonos de mi propia colonia pobres infelices ¿te necesitas descansar hoy? sí hoy hoy descansaré vas mañana viernes a ver cómo estoy me gustaría no estar muy muerto y haceros un directo amplio y tal además os debo directos largos tengo ahí cartas acumuladas os debo directos largos y me gustaría de verdad os lo digo ¿sabes si agregarán doblaje latino? no lo tengo nada claro Chris porque si no han agregado un doblaje nuevo de español de España bueno igual agregan nuevos doblajes me da la sensación que el de el inglés el de las campañas en inglés es el mismo del juego original ¿sabes lo que os digo? me da esta sensación entonces igual no hay ni siquiera doblajes nuevos simplemente utilizan el viejo y ya está también os digo es muy buen doblaje pero el juego original el de 2005 no tuvo doblaje de español latino ¿verdad? en ese caso puede ser que lo veáis eh chicos para los que seáis de Latinoamérica igual en ese caso sí que acabáis teniendo vuestro propio doblaje cosa que estaría muy guay tío porque yo entiendo que hay muchos de vosotros joder que en español de España bien pero que vosotros lo queréis en español latino claro hola Teyuga ¿qué tal todo? bueno es vamos eso es lo que yo opino al menos que si si os pueden dar más doblajes tío para que os sintáis más a gusto y tal ¡Ocar! ¿qué? te pusiste una bufanda azul ¿cuál es la tecla? alt g no se levanta el perro chicos está muerto está muerto el perro chicos se ha muerto el perro chicos no ahora os leo hola muralla y todo para mantener fuera a los inmigrantes buenas Ereg buenas Ereg bienvenido bienvenido ¿qué tal todo? no hombre si les dejo entrar y todo esa fue la voz de Arcanthos sí John tiene la voz de Arcanthos ahora pertenecen a la milicia Sento oye a ti en Valladolid te confinaron porque en Salmanca empezamos de nuevo ya ya lo sé ya lo sé mi pareja es de allá y y está tiene confinamiento ahora aquí de momento la idea es que no pero bueno ya sabéis como es esto cambia de un día para otro así que puede ser que mañana me digan es que ha quedado usted confinado ¿sabéis? y esa era la voz de Glorfine en la batalla por la tierra media joder también era un a ver si lo vuelvo a traer me gustaría volver a traerlos la batalla por la tierra media los dos son cojonudos el perro tío aguanta cañonazos me acabo de dar cuenta que el perro aguanta cañonazos real shit macho se cargaron la puerta we disparale vale tengo que entenderlo que cambiaron sobre todo la campaña de Shaton Black no me extraña también era una campaña relativamente floja los shirokis nos persiguen van a matarnos todo el mundo a la colonia han llegado los shirokis se retiran el confinamiento el confinamiento el tema que tiene tío es que si tú confinas a la gente para que no vaya a tomarse algo a un bar pero luego a la mañana siguiente tiene que ir a trabajar a la otra punta de la ciudad pues no tiene ¿sabes? no tiene mucho sentido vale nuestra metrópoli entonces es Boston ahora la tenemos a nivel 3 y podemos elegir nuevas cartas vale maniobras mercenarias mejora el ataque y los puntos de resistencia de Shon Black y de Kanienke y permite que Kanienke puede crear lobos domesticados Ornlu ¿eres tú? Ornlu ¿eres tú compañero? por favor vale falconetes sabiduría popular nativa carabelas genetes negros alemanes alright voy a sacar esto ¿vale? voy a sacar esto y voy a sacar Ulanos que la caballería nos va a venir muy bien para reventar artillería ya que en esta campaña como es en el siglo XVIII vamos a ver muchísima más artillería de la que vimos en la campaña de Morgan que aparecía pero de manera mucho más infrecuente aquí en todas las misiones vamos a tener que lidiar con un montón de artillería así que la caballería en este caso los Ulanos nos van a venir muy guay muy muy guay Ornlu es una leyenda por un lado no tiene sentido por otro es que la gente no respetaría yo si le compré vigente sin más calle por la calle ya bueno ¿qué me vas a contar? ¿qué me vas a contar? que voy a clase todos los días y la gente tiene menos cabeza que vale ok vale podemos personalizar la ciudad también pero ah mira tengo dos mejoras tío podemos meterle cosas son siempre las mismas realmente voy a meter al borracho que me hace mucha gracia vale y vamos a meter a lo está por ahí Mateus bienvenido veo que han mejorado el menú que era un quilombo sí sí está mejorado y voy a poner las banderitas que me mola también me hace gracia no 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 no